Virgencita del Valle Yo no sé rezar Ni quiero ser flojo Ni quiero quejarme Ni quiero llorar Yo vengo del cerro a San Buenaventura Me ha seguido mi perro Al tranco y la mula Dale y dale a andar Por esas quebradas por dentro del río Sufriendo la helada Temblando de frío Y sin descansar Y hoy bajao del cerro pa'l lado del poblado Y hasta a ti no gasta hambriento Y a gata hay podio llegar Mi buena collita Mucho me ha encargao Andate tatita Que la Virgencita Te ha ido a acompañar Andate y decile Que yo estoy enferma Que ni huyos, ni hierbas, ni saumos, ni friegas Me han podio curar Me han podio curar Pero eso no es nada Rogale con fe Que ella que es tan buena Te lo hay conceder Y aquí estoy mamita En tu catedral Desde allá del cerro Me ha seguido mi perro Pa' ayudarme a hablar Y aquí está el encargo de mi pobre colla Tal vez ahora me oiga Tal vez ahora me oigas Que te estoy rogando Hacelo sanar Virgen morenita Al pie de tu altar Te traigo a mi hijito Muy atrasadito con su enfermedad Con él en mis brazos Te vengo a rogar Mamita Sálvalo Que aunque yo soy malo Nunca hay de olvidar Sabes Virgencita Que yo a mi hijo Pensaba hacerlo estudiar Que no salga el tata Que ni sabe hablar Yo pensaba hacerlo seguir pa'l doctor 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 pa' los pobres Que alivie dolores Que sepa curar Pero a mi se me hace Que mis pobres sueños No se cumplirán Pues si sigue enfermo ¿Cómo va a estudiar? Si el pobre está malo Ni se va nomás Mamita Miralo Ya ni abre los ojos Y me va a dejar Virgencita del valle Yo no sé rezar Virgen morenita Son la reina del lugar Virgencita del valle Yo no sé rezar Virgen morenita Son la reina del lugar Pero ve Y ya ha vuelto Y ya me ha mirado Si parece un cuento Y ya se ha mejorado Virgen morenita Lo has hecho sanar Bien hay gastavista Por cualquier cosita Se echa lagrimiar Mira Virgencita Y yo te voy a jurar Igual que a mi mamá Por esta gauchada Aprendo a rezar Aprendo a rezar Virgencita del valle Yo no sé rezar Virgen morenita Son la reina del lugar Virgencita del valle Yo no sé rezar Virgen morenita Son la reina del lugar Virgencita del valle Yo no sé rezar Virgen morenita Son la reina del lugar Virgencita del valle Yo no sé rezar Virgen morenita Son la reina del lugar Gracias por ver el video.